Los 33 paquetes electorales para revisión llegaron a primeras horas de la mañana desde diferentes puntos del país, entre estos Santa Tecla, La Unión y Aguachapán. Una decena de cajas fue del Centro de Votación de Santa Marta en San Salvador, donde no se hizo el escrutinio preliminar. La revisión que incluye el conteo de papeletas por papeletas, para la que se instalaron 33 juntas receptoras de votos, están destinadas a realizar el conteo preliminar que no se hizo en algunos centros de votación el día de las elecciones. También a revisar las inconsistencias presentadas en algunas actas y a la recalificación de votos impugnados para el caso del municipio de San José Guayabal. En el caso de Santa Marta son las tres elecciones las que se están revisando, es decir, se está contando Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa y Consejos Municipales. Es decir, a excepción de San José Guayabal, en todas está siendo una especie de escrutinio preliminar y luego vendría al final. Sí, lo que sucede es que, como quiero expresarle, que en algunas urnas solo es una elección, puede ser diputados, puede ser Parlamento y puede ser Consejos Municipales. En el caso de Santa Marta son las tres elecciones las que se está contando nuevamente. Y en el caso de Guayabal, por ley, estamos obligados a reabrir, precisamente, como repito, porque los impugnados sobrepasan el número de votos con el cual el candidato, pues, preliminarmente ha sido electo. ¿Revisando papeleta por papeleta? Revisando papeleta por papeleta, no. En el caso de esos son los impugnados. Sí, pero en el resto de... En el resto sí va a ser papeleta por papeleta. Los magistrados aseguraron que las revisiones de las urnas no modificarán los resultados significativamente, aunque para el caso del municipio de San José, Guayabal, sí podría haber variaciones, señalaron. Porque hay ocho votos impugnados. Ahí la diferencia es bastante cercana. Y lo que vamos a hacer es abrir los paquetes electorales, porque así lo manda el artículo 215 del Código Electoral, para poder recalificar esos votos impugnados. Vamos a abrir los paquetes, pero únicamente para extraer la bolsa que contiene los votos impugnados. Hay ocho votos impugnados que pueden definir, digamos, quién gana esa elección, incluso cambiar de posición al actual ganador, al que se había declarado ganador. De la revisión de las urnas, partidos como Nuevas Ideas y el FMLN aseguraron que acatarán los resultados. Contando voto por voto vamos a ver los resultados que se den ahí y todos estamos en obligación de respetar. Mi partido ha dicho que estamos en la lógica de procurar que este proceso se desarrolle de la mejor manera y se lo hemos demostrado al país. Fuimos el primer partido que salió reconociendo los resultados y eso le demuestra a El Salvador un gesto de madurez política que tenemos. Concluido el escrutinio, los partidos políticos o cualquier candidato tendrá tres días, según dice la ley, para interponer un recurso de nulidad en contra del escrutinio final. Con imágenes de Douglas Ramos, para el noticiero Raquel Herrera.